El 30, el 30 arranca una gira por los pagos de corrientes, armista que nos representa en todo el país, termina el 8. Señoras y señores, junto a todos ustedes, desde aquí la carga de encuentro, aquí está, León, yo le leo a Irocapaí, el Chocomé, bienvenido. Lleon, yo leo a Irocapaí, el Chocomé, con el chocomé, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 de dolor, me alejaste de penas, corazón, tu inocencia me enamoró, y llegaste a mi corazón, el silencio no es el amor, entre los ojos, que tus ojos no lloren más, y una la alma, entre los ojos, que tus ojos no lloren más, y una vez más, y una vez más, los ojos no lloren más, y una vez más, y una vez más, y una vez más, y una vez más. ¡Gracias! 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 ¡A esa viejita que fue la anulada de cabellos blancos que adornan su cara Es una santita que llevo grabada, es mi madrecita, yo la quiero mucho, y le pido a Dios la consejo de bonita. Todo ese poema que sale de mi alma, pido bendiciones, muchas bendiciones para mi viejita. Dánmelo un besito, dánmelo un abrazo, un amor sincero, que es loca del alma. Tienes que quererla, respetarla mucho, para que no venga después de donarla. Tienes que quererla, respetarla mucho, para que no venga después de donarla. Tienes que quererla, respetarla mucho, para que no venga después de donarla. Tienes que quererla, respetarla mucho, para que no venga después de donarla. Tienes que quererla, respetarla mucho, para que no venga después de donarla. Tienes que quererla, respetarla mucho, para que no venga después de donarla. Tienes que quererla, respetarla mucho, para que no venga después de donarla. Tienes que quererla, respetarla mucho, para que no venga después de donarla. Tienes que quererla, respetarla mucho, para que no venga después de donarla. Tienes que quererla, respetarla mucho, para que no venga después de donarla. Y que bien, y que bien más se amarte. Y ese corazón, y mi corazón, y mi corazón. Como dicen, que no me ven los pesados de amor. Ay amor, un poco se fue, no estás perdido. Sólo hay saca y lejó nunca en un montón. Y que bien, y que bien, y que bien, y que bien. Como dicen, que bien, y que bien, y que bien. ¡Pasar locuras se eludece, y me dejo. Y que bien, y que bien, y que bien, y que bien. Y que bien, y que bien, y que bien, y que bien. ¡Pasar locuras no se eludece, y que bien. Estoy enamorado, y tu amor me hace grande Estoy enamorado, y que, 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 que más amarte Estoy enamorado, y tu amor me hace grande Estoy enamorado, y tu amor me hace grande Estoy enamorado, y tu amor me hace grande ¡Gracias! 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 Es tarde a la noche Ella busca que vestir Después se la maquilla Y venga a su lado el golfero Y me pregunta Me digo que Te digo sí Es tan maravillosa hoy ¡Gracias! 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 Vamos a la fiesta Y todos giran para ti ¡Gracias! 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 y con que jamás cantando conmigo. ¡Se lo quemó, se lo! ¡Y siempre se le hace el amor! ¡Y siempre se le hace el amor de la misión! ¡Ay, amor, ay, amor! ¡Ay, cosita! ¡Le ganamos el amor! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Y siempre lo salen! ¡Canta noche! ¡Cuánto de gente! ¡Ahí está más, amor! ¡Aquella mujer con la que salte! ¡Que vestirá bien sus labios de cien! ¡Y siempre lo salen! ¡Aquella mujer! ¡Canta en mi corazón ¡Canta en mi corazón! ¡Cantando en mi corazón ¡Cantando parado! ¡Si vivir a cera, no de verdad conmigo te he dado! ¡Si no ar markets que no me parezco! ¡Cómo es eso! Tu poeta, tu verano, hoy es como que se decide, si seguimos, y siento que ahora, mi princesa, mi primavera, mi libertad, mi llamo, hoy es primera, si seguimos. ¡Vamos! 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 ¡Espectacular! ¡Gracias por su aplauso! ¡Para la abuela María che con mucho cariño! ¡Ahí está la abuela María! ¡Ahí están entonces! ¡Para la gente de esquina, corriente, presente! ¡Para la gente de Goya, Mercedes! ¡9 de julio! ¡Ahí están los amigos! ¡No les escucho! ¡Vamos a todos los chicos de San Quichamamecera! ¡También están decentes los amigos! ¡Vamos a cantar al amor! ¡Buenos todos los enamorados! ¡Nos ponemos románticos! ¡Y así no! ¿Puedo decir? Bueno, primero vamos a hacer ese. Vamos a hacer acá el amigo Roberto. ¡Vamos a cantar al amor, maestro! ¡No perdamos más tiempo! Ya se ven en los campesinos la cumbia pegadito también ahí nomás. Para compartir con todos los amigos. ¡Suena maestro que dice así! ¡El Zambucayo los enamorados! ¡Vamos a cantar al amor! ¡Vamos a cantar! ¡Se me hace que no le debo a ti! ¡También! ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Cuánto estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que no era tu amor Que en mi dulce sueño Te sigo soñando Estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Se derrotó de amor Eres el amor No lo he vuelto a ver Después de ti Franza y traicionera Mariposa hermosa Mi vida eras tú Porque jugaste Con mi corazón Recuerdos tan lindos Que quedaron hoy De las cosas buenas Que juntos pasamos Tú en conversar Me lastima hoy Hoy que ya no estás En mi habitación ¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué me dejaste Si yo te quería? ¿Por qué me dejaste Si yo te quería? Llorando Estoy por tu amor Pensando que tú Tal vez volverías Quiero saber yo de ti Saber si de nuevo Tendré que sufrir toda la vida Dime corazón Dime corazón Dime una vez Amor Un amor Ok, Gonzalo Ok, Gonzalo Oye, va Uy, sé Y ves Y ves Aceptando día a día Y de fuego Recordando de ti No me sale bien Y ganando mi voto Que debiera ser como este Y como aquel Y ves Y ves Ojo de menta Más seguro Todas que vayas Recordando Lo que todo Hoy aprendí Y me falta De basado Para tener A mi lado A otra mujer Llevo Por tristeza Que espalda Tu derecha Y ojo Que debemos Por las huellas Te quedó Si te hago Tanto Más 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 Para que esto se termine en sanidad ¿Cómo dice? ¿Cómo me voy a llevar? Se dice que salga de noche el amigo Emiño Porque ofredó su esquina larga Más ofredoso de 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 esquina larga No puedo fingir de que no te amo, no puedo fingir, tú eres mi vida, mi amor anhelado, eres para mí, si no estás conmigo aquí a mi lado, no puedo seguir, apretando tu cuerpo y besando tus labios, me quedo pulido. Hoy te llevaré yo mi amor, te pide en mi corazón, apretando a mi pecho, quiero ver salir el sol. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. No puedo fingir de que no te amo, no puedo seguir, apretando tu cuerpo y besando tus labios, me quedo pulido. Ya llegó, la cúpula ya está sonando, aquí están los campesinos, estamos tocando. Ya llegó, la cúpula ya está sonando, aquí están los campesinos, estamos tocando. Ya llegó, la cúpula ya está sonando, aquí están los campesinos, estamos tocando. Ya llegó, la cúpula ya está sonando, aquí están los campesinos, estamos tocando. Ya llegó, la cúpula ya está sonando, aquí están los campesinos, estamos tocando. Ya llegó, la cúpula ya está sonando, aquí están los campesinos, aquí están los campesinos, y de día mismo tiempo, en la noche nos amamos. Ya llegó, la cúpula ya está sonando, aquí están los campesinos, aquí están los campesinos, a la cúpula ya está sonando, aquí están los campesinos, aquí están los campesinos. Algo me anuncia el corazón Hoy yo pienso ir a mi morir Me he contado un son de ti Una carecita me tocó Diciendo que me encantará Y que no pase a tu volar La argentina de mi canción Prueba, prueba de su gestión Cada lucha que calentí Para quemarse mi corazón Para quemarse mi canción Prueba, prueba de su gestión Cada lucha que calentí Para quemarse mi corazón Seguimos, seguimos Para quemarse mi corazón Para quemarse mi corazón Y que no sabe lo que no sabe hacer La familia La familia La familia Y que no sabe lo que no Se hace el dueño de tu corazón Y que no vale la suerte no es Y me mando que mi corazón se hizo tanto Yo no quiero, campesinita, yo sabré Campesinita, soy mi sueño, campesinita A ti le quiero, a mi vida, yo quiero darle corazón Campesinita, soy mi sueño, campesinita A ti le quiero, a mi vida, yo quiero darle corazón ¡Que no hay que sacar, mamá! ¡Que no hay que sacar, mamá! ¡Que no hay que sacar, mamá! ¡Que no hay que sacar! ¡Me contestaba que no había nada Que no aguanto más en ti Y yo tengo, a mi favor, que dejarles de honor, y no te dicen, tú y yo, pareciera la eternidad, y de mis ojos, así vas a ir, porque se le paga de ti, no sé. Quiero que vuelvas pronto, hoy te devuelvo los dos, y en donde tú estés, tú debes saber, que sigo aquí esperando mi amor, como una ilusión, en esa ocasión, que sigo aquí esperando mi amor. Cuánto daño me ha hecho, todo mi sueño es cierto, cuánto daño me ha hecho, todo mi cariño jugó, cuánto daño me ha hecho, todo mi amor me ha dejado, para volver llorando, llorando en verdad. Ya no me importa su desconsolo, que llore, que llore, que llore, que sufre, que sufre, que sufre, que llore, que llore, que llore, que llore. Ya no me importa su desconsolo, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. ¡Vamos, fin! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!